Otro punto importante es el de infundir la obligatoriedad de la clase de educación física y deporte en nivel medio superior. Hoy de manera desafortunada no es obligatorio, inclusive en algunos programas de estudio en escuelas de educación privada tienen dos o hasta tres veces a la semana educación física en algunos casos y en el mejor de los rubros pues algunos practican deporte todos los días, pero no es obligatorio. Hoy tenemos que generar que no importa si es educación pública o privada, todos los días nuestros estudiantes estén realizando educación física y tengan la obligación de practicar como mínimo un deporte. ¿Por qué? El día de hoy, independientemente de los temas de hábitos y valores que se pueden aprender a través del deporte, hoy es un tema de salud pública, un tema de prioridad nacional.